Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yo te explico Canadá. Yo soy Ale y hoy quiero compartir con ustedes los siguientes 5 tips o 5 cosas que debes de saber si vienes aquí a Canadá. En el video anterior les compartí algunas cosas que muchos me decían que no conocían y me dio la verdad muchísimo gusto poder compartir esas ideas. Espero que ahora estas nuevas 5 cosas les gusten y sean nuevas para ustedes y las que ya conozcan, por favor déjenme aquí abajito cuáles son las que ya conocen. Así es que comenzamos. Para hacer este video decidí salir un ratito fuera del trabajo, pero fíjense, les quería compartir estas casas. Están muy bonitas, están muy grandes y son muy antiguas. Estas casas valen alrededor de $600,000 a $800,000 dólares. Esa y esta de acá, que se parece mucho. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hablamos de Trial, una casa de este tamaño, obviamente nos costaría como cerca de un millón de dólares. ¿Qué tal? Y bueno, aquí hay otras casitas. Estas de aquí enfrente seguramente cuestan más baratas. Otro de los tips que debes saber es que si tienes un carro y lo quieres vender, no puedes pasar con el carro con el anuncio manejando y diciendo que quieres venderlo. Es por eso que si quieres venderlo le puedes poner un anuncio, pero lo tienes que estacionar como este carro, ya que te pueden multar. Así es que si te quieres evitar una multa, pues solamente lo único que tienes que hacer es pararlo. Lo puedes parar afuera de los centros comerciales, en la calle, en tu casa, en el vecino, donde tú quieras. Con todos los anuncios que tú quieras. Pero en el momento que te subes a manejarlo, quita los anuncios y te vas. Otra de las cosas que les quiero compartir es que está prohibido, completamente prohibido, estacionarse en frente de tu casa, del estacionamiento. Te puedes estacionar en las banquetas, pero jamás en la entrada. Eso si te ven, te ponen una multa. ¿Por qué? Porque todo lo hacen por si hay alguna emergencia y llegan los bomberos y tienen que abrir los hidrantes. Siempre hay hidrantes cerca de tu casa. Entonces está completamente prohibido por seguridad. Así es que ya sabes, si vas a casa de tu amigo, no te pares delante de su cochera, porque si no, te ponen ticket. Miren, y les quería mostrar esta casa. Esta originalmente era una casa, ahora es un museo. Es el Museo Logie. Este museo era la casa del señor Logie, que está allá arriba. Pero ese señor Logie tenía muchísimas cosas aquí en Victoriaville. Y esta es una pregunta de examen. ¿Por qué? Del examen de la ciudadanía. Ahora, este señor fue el primer primer ministro que fue francófono y además fue reelegido dos veces. Y está en el billete de cinco dólares. Así es que cuando veas un billete de cinco dólares canadienses y te preguntes, ¿quién es ese tipo que está ahí? Pues es ese, Logie. Y esta era su casa. Se convirtió en museo. Ahí está como, no sé, su cabañita de trabajos. Él era un licenciado, era un notario. Y por acá enfrente tenía sus otras casas de abogados. Ya saben, pregunta de examen de la ciudadanía. Y además ese billete de cinco dólares del otro lado tiene el brazo que se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Pero ese brazo fue hecho una parte en Montreal, en Santubert. Y lo puedes encontrar, lo puedes ver. Creo que ahí te llevan en el brazo número tres. Lo puedes ver en el museo de aviones que se encuentra en Ottawa. Oigan, y caminando me encontré algo que no era un tip, no lo tenía en mente, pero lo vi y dije, se los voy a compartir, aunque no sea lo más bonito del mundo. Yo que me encuentro caminando así normalmente y de repente, así es. Si tienes un perro tienes que recoger todo lo que hagas, porque si te ve alguien y lo dejas ahí, pueden hablar y pueden decir que te multen. Si te ve un policía y lo dejas ahí, te multan. Así es que dije, este es un buen tip. Si tienes un perro no debes dejar su ahí. Y en algunos lugares, en algunos centros comerciales, en algunos parques, tienen bolsitas para que cuando haga del baño, lo recojas y no lo dejes ahí, no seas cochino y te evites una multa si te ve alguien. Una de las cosas que debes saber y que es muy importante que sepas es que si tienes niños o eres mucho mayor de edad, el examen de visión es totalmente gratis. Y para los niños, los lentes, el gobierno les da un apoyo de 250 dólares. Así es que este es otro tip que debes de saber. Pero también el dentista a los niños de hasta los 9 años es totalmente gratis y cubre algunas pequeñas cosillas, como si tienen la muela picada. Les ponen, se la cubren, pero solamente con la cosa plateada. El examen general es completamente gratis. Y hoy estamos estrenando lentes, porque Leito ya usa lentes. Chicos, y no solamente les quiero compartir que cuando llegas a casa de alguien se cambian los zapatos, sino también en el trabajo te cambian los zapatos. Normalmente en el trabajo, en la oficina, si no tienes una oficina hay una sección especial donde entras y tienen donde cambiarse los zapatos y poner las chamarras. Y todo lo que traes, como algunos restaurantes también tienen sus cosas para poner, cuando vas al dentista tienes sus cosas para colgar y todo eso. Hoy les voy a mostrar cómo aquí en el trabajo también me cambio los zapatos. Entonces estas son mis botas, las puse ahí. Y bueno, me puse mis zapatillos. El día de hoy con unos calcetines de pizza. Y normalmente tienes estas cositas, estas charolas, que las compras, ya sea también para tu casa o lo que sea, las puedes comprar en Dolarama. Y pones ahí los zapatos para que escura la nieve. Y bueno, pues aquí puedes colgar tus cosas y normalmente es así. Chicos, y otra cosa que les quiero compartir, no es un tip, pero es algo que pasa curioso en Navidad. Y como este video está saliendo en Navidad, pues quiero compartirles esto. Esta es la historia de los duendes que pasan aquí en Montreal y en Quebec y en Canadá. No sé si en todo Canadá, pero es muy común que los papás esconden duendes en las casas. Y a veces pasa que esconden los zapatos, los mueven del lugar, sacan el tiradero. Y los niños súper felices porque pasan eso. Se ponen a ver qué cosas hicieron por la noche, les pintan bigotes o cosas así. Y en los trabajos a veces pasa que hacen eso mismo. Y aquí nos toca como buscar duendes. Y ya me encontré unos que otros, pero a lo que voy con este video, que no es un tip, pero es algo curioso que está cool saber. Y dime tú qué opinas, ¿te gusta la idea, no te gusta? Les quiero comentar que también tienes que traer dos identificaciones siempre. Es muy importante, siempre te piden dos identificaciones. Una es la licencia de conducir y la otra es tu tarjeta del seguro, mejor conocida como Maladí. Ahora ya no se llama de esa forma, pero muchísimos la conocen como el Maladí. Y esa es como obligatoria. Si tú sales a la calle y un policía te para por algo y te pide una identificación y no la traes, te pueden decir algo. Entonces siempre tienes que traer al menos contigo una, pero cuando vas a hacer una cita o cuando vas a hacer algún trámite, por lo menos son dos identificaciones.